¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy el Chapulín Verde y bueno, aquí andamos en un vídeo más, señores. En esta ocasión les traigo un vídeo de... vamos a descargar unos juegos, se los estoy regalando porque yo los compré, son los que están en Humble Bundle, que son el del Barbarian... Bar... 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 Barian, el Little Dew y Maury. Está para Windows, esos tres, Mac 2, esos dos y Linux nada más está uno. Y unos audios, por si lo quieren descargar, si a ustedes les gusta este rollo, no es piratería porque yo lo compré prácticamente. Y bueno, pues nada, se los dejo los links en la descripción, cada uno, por decir Windows, le voy a poner los tres links, y Mac OS los dos links, y Linux el link, y en el audio pues bueno, ya se los dejo. Y bueno, espero les guste chavos y nos vemos hasta la próxima. Yo fui el Chapulín Verde y no olviden dejar su like y acá verán. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós.